Me engañó el hijo de Chespirito, me dice, me invitó al homenaje, le iban a hacer a Roberto Gómez Bola de Años, me invitó y me dijo, Roberto Gómez Bola de Años, ya estaba grande, me invitó, y me dice, mi padre quiere que vayas, ok, bueno, yo agarré todos mis hijos, menos el de atrás, no, agarré todos mis hijos y voy para allá, pero me escondieron en una oficina. ¿Para? No sé por qué, yo estaba todo desorientado y todo, y fueron por nosotros y me dijeron, ya puede pasar, ya estaba lleno en el auditorio, me pusieron una esquina allá en un rincón, ni siquiera sabían que yo estaba ahí, ellas habían hecho una... ¿Y Roberto sabía que estabas? No, no sabía que estaba. Que cuando te vio se sorprendió. Se sorprendió, sí. No sabía que estaba. Y pasó mucha gente, porque ahí estaba la entrada, pasó Hugo Sánchez, me abrazó, me dio un beso, pasó el que escribía los polivoces, me felicitó, bueno, mucha gente pasó. Pero ya en el escenario, pues empezaban a hablar de Roberto y su esto y que lo otro, y daban las gracias a Ñoño, a Doña Florinda, a Don Ramón, a todos, menos a mí. Yo me quedé sentado, hasta que dijeron, también se encuentra entre nosotros Carlos Villagran, Kiko. Y la gente empezó a gritar, Kiko, Kiko, Kiko. Eso lo quitaron, no sé yo en el... Lo quitaron, Univision no lo viste, porque eso lo cortaron. Ahora, para ayudar...